El ministro Salvaresa se comprometió a federalizar el sistema tecnológico, el sistema de investigación y desarrollo. En el marco de un programa federal, se convocó a todos los científicos y científicas a participar de un concurso en el cual hay un financiamiento de 50 millones de pesos para encontrar innovación, desarrollo en el marco de esta pandemia. Participaron todas las gobernadoras y los gobernadores, están muy agradecidos. Entendemos que por primera vez estamos ante programas federales. Esta convocatoria es una convocatoria que se hizo destinada a fortalecer todas las capacidades de ciencia y tecnología en las provincias. Es un aporte de todos los organismos de ciencia nacionales, de universidades. Con su lugar, con su territorio, tenemos alrededor de 7 organismos descentralizados, como es el CONICET, el INTE, la Comisión de Energía Atómica, la Comisión de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, 7 organismos descentralizados y 30 universidades. ¿Con quién se presentan? Se presentan con su territorio, con su provincia, con su municipio, para resolver temas que han consensuado con ellos que son importantes hoy para la pandemia.